Hola, queremos presentarte estas dos fincas productivas, cuentan con un extenso terreno en el cual podrás cultivar toda clase de vegetales, cítricos, aromáticas y pescados, ya que cuentan con abundante agua, puedes tener ganado o también hacer un proyecto turístico. Esta primera finca está ubicada en el perímetro rural, tiene un área total de 30 hectáreas y una casa de 140 metros cuadrados, tiene tres habitaciones, una sala amplia, dos baños, dos cocines, corredores sociales amplios y un kiosco en el cual podrás compartir en familia. La propiedad cuenta con un molino moderno y funcional, está sembrada en café, plátano y cítricos. Tiene punto de luz, dos aljibes o nacimiento de agua, excelente vista y topopramía. Está sobre la viabilidad principal, queda a 25 minutos de moriquidad. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un baño, sala comedor, cocina, más un garaje cubierto. La vía es veredal empedrada, pero está en buen estado. Vamos a dar un recorrido para que puedas observar sus linderos. Esta finca es perfecta para tener ganado, ya que está dividida en potreros. O también si deseas cultivar la tierra es fértil y apta para muchas clases de cultivo. Como lo podemos ver a continuación, la finca tiene topografía mixta, plana, ondulada, semiplana. La carretera divide la finca. La carretera divide la finca en dos partes. Tiene una cascada natural y una excelente vista. La carretera. 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 Suscríbete para recibir más contenido.